Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Casinos de Chucho Pinto y estamos grabando nuestro primer Black Set México. Suena y tan pobre, Gordín se ha casado, María Dolores. Te voy a decir que nunca, nunca te has ido y que tú sigues conmigo, igual o mejor ingenier. Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú. Caminar calencioso como las olas del mar azul. Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tira como mueve la calle de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tira como mueve la calle de los pies. Mucho pinto alegre está y nunca morirá. En nuestros corazones, él por siempre ahí estará. En nuestros corazones, él por siempre vivirá.